Cambio radical a la oposición, eso tiene nombre propio, ¿no? Germán Vargas Lleras dejó de ser partido, era independiente, era independiente, ya se declaró en la oposición, ¿no? Se declaró en oposición desde el día viernes, lo que significa que tendrá que compartir espacios a nivel nacional con el Partido Centro Democrático para responderle al gobierno Petro cada vez que salgan en una alocución presidencial o cada vez que haya intervenciones por parte de los miembros de la bancada en el Congreso de la República. Será interesante porque Germán Vargas Lleras ha venido dando unas puntadas muy importantes a través de su columna en el Diario del Tiempo todos los fines de semana y pues se materializa algo que se veía venir y era que Cambio Radical tuviera esa posición. No lo mismo piensan en el Partido Conservador, en el Liberal y por supuesto en el Partido de la U que siguen siendo partidos de gobierno pero con tremendo problema por cuenta de la reforma a la salud que ellos erradicaron su contrarreforma sin consultar al presidente Petro lo que no le gustó al presidente Petro y los tiene de los pelos de punta al lado y al lado. Y le anticipo, Demar. A ellos se les vendió que el problema de la salud de las EPS es que hay que acabarlos. Yo les voy a decir la verdad. Nosotros tenemos un buen sistema de salud que tiene un problema, la corrupción en el sistema. Y lamentablemente es corrupción que se da no solo en las EPS. El superintegente anterior, Fabio Aristizábal, descubrió más o menos 70 formas distintas en las que la EPS y los distintos actores defraudan el sistema de salud. Le he pedido a la Procuraduría General de la Nación que investigue al canciller Álvaro Leiva por haber nombrado a Andrés Camilo Hernández como nuevo pónsulo en México sin el cumplimiento de los requisitos de ley. Además, les exigí que inicien todas las acciones disciplinarias pertinentes en contra del señor Hernández por haber aceptado un cargo para el cual no tiene la preparación profesional. El canciller Álvaro Leiva le solicitó a la función pública que estudiara la hoja de vida de Andrés Camilo Hernández para saber si se cumplía o no los requisitos de ley para ser nombrado como cónsul en México. La función pública le respondió al canciller, diciéndole que el señor Hernández no tenía la formación ni la experiencia profesional para asumir dicho cargo. Al canciller poco o nada le importó el concepto de la función pública e inmediatamente procedió a nombrar en dicho cargo a un señor cuya experiencia principal de vida es haberle manejado el Twitter al presidente Gustavo Pérez. Iré hasta las últimas consecuencias en este caso. No permitiré que se sigan burlando de los colombianos. Salen esta semana a decir que al ELN le dan estatus político. ¿Saben por qué? Porque el delito político puede tener amnistía y tulto. Entonces con el ELN van a hacer lo mismo que con la FARC. No van a pagar un día de cárcel. No van a pagar por ninguno de los crímenes. ¿A ustedes les parece que así se construye paz en Colombia? La paz se construye cuando hay autoridad. Cuando el Estado protege a los soldados y policías. La paz no se construye con mimos y salamería con los bandidos. La paz no se construye humillando a los soldados y policías que son los que se tienen que inaugurar la vida. Para defender a los colombianos.